Hola, 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 por acá Magda Diardo Campos, el hada flautista, y para mí es un placer presentarles este mini recital de mi estudiante Axel Miguel Padrón, el cual está cursando conmigo en el taller creativo, nada más y nada menos que un programa de nivelación y avance en la flauta traversa. Él va a ejecutarnos la versión de El alma llanera con ciertas correcciones, que aparece en el libro del maestro Glenn Michael Epner. Quienes no conocen al maestro, fue flautista de la Sinfónica de Venezuela, flautista principal durante muchísimos años, formó a muchísimos flautistas acá en el país a través del sistema de orquestas, y creó un libro maravilloso, el cual actualmente yo estoy utilizando para la iniciación, porque me parece que tiene elementos pedagógicos bastante valiosos, con los cuales podemos abordar de una forma menos agresiva la iniciación de la flauta traversa, y otra mente te va llevando a cada vez más nivel de forma progresiva. Como este chico es parte del sistema de orquestas, en su estado, me pareció pertinente hacer una matriz DOFA de mi alumno, para poder abordar todas esas fallas que pudiese tener en su formación. Sus padres me comentaron al momento de inscribirlo conmigo, que él al parecer había aprendido a través de tutoriales, que había tenido pocos profesores o ningún profesor, y bueno, estamos digamos que sistematizando todo lo que él ha aprendido, mejorándolo y llevándolo al nivel necesario y requerido para nuestro querido sistema de orquestas. Yo pertenecía al sistema de orquestas durante muchos años, tanto como flautista en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Maracay, en la Orquesta Sinfónica de la Juventud Araguaña José Félix Rivax, y también en la Orquesta Nacional de Flautas en Caracas. Entonces, esa experiencia también me ha proporcionado la capacidad de ver cuáles son las necesidades que pueda tener un estudiante de flauta para la ejecución dentro de las orquestas del sistema. Por otro lado, también fui docente de flauta traversa en el Grupo San Vicente y Cagua del Estado Aragua. Y entonces, la experiencia que viví ahí, tanto como profesor de flauta, como tallerista de la sección de madera y de las flautas también, pues me ha llevado a tener una noción de lo que potencialmente un estudiante de flauta necesita dentro de su formación. Y bueno, siguiendo el lema del sistema de orquestas y coros de Venezuela, en que nos dejó nuestro maestro José Antonio Abreu, pues tocar y luchar se trata precisamente de tocar. Y yo considero que esto no podemos esperar hasta que un estudiante esté en quinto o sexto año de instrumento que esté tocando ya conciertos barrocos de alta envergadura para mostrar el avance en sus estudios necesitarios. Y conciertos, ya lo he dicho en diferentes videos, y conciertos tiene espacios, no es para humillar al estudiante o hacerlos pasar penas, no, todo lo contrario, es para que el estudiante vaya formándose en la parte del escenario. ¿Cómo se trabaja el escenario? Pues simplemente afrontándolo. Yo siempre comparo la música con la medicina. Usted no lanza un médico a operar y no lo gradúa hasta que por lo menos no haya pasado por los diferentes departamentos de un hospital y haya estado en diferentes servicios. Igual es en la música, no puedes graduar a un músico sin él haber experimentado el escenario. Y en el escenario sucede una cantidad de cosas que son sumamente importantes. Las cosas más importantes que puedan suceder en el escenario es el control del miedo escénico, el control de la ansiedad, las emociones. Entonces ese control emocional hay que trabajarlo desde, pues, nada más y nada menos los primeros años de estudio. ¿Por qué? Bueno, si un estudiante no empieza a controlar eso, no va a desarrollar la confianza necesaria para abordar el escenario. Dicho esto y para no hacer ya más extensa esta introducción, los dejo con esta interpretación de El alma llanera hecha por mi estudiante Axel Miguel Padrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!